Música Los celebro estando con mi familia, podemos ir a lados, me llevan, me regalan cosas. Estoy muy feliz porque me encanta jugar y son él. Mi familia hace hamburguesas y a veces nos lleva al parque y pone en la piscina. Se reúne toda mi familia y a veces vemos películas, comemos pizza y partimos piñata. Mi familia me da regalos, a veces hacen pozole. Los celebro en familia, pues más bien familia, amigos, así. La presidenta hace un festival para todos los niños y niñas de nuestra comunidad para que se diviertan y la pasen bien. Estoy comiendo a veces con mis compañeros en sus casas y su mamá nos regalan a veces juguetes. Yo los celebro en mi salón con un convivio donde comemos todos nuestros compañeros. Y en mi casa comemos nuestra comida favorita y nos la pasamos en familia. Sí, bien, 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 bien. Que se la pasen bien en su día, que sean felices. Que lo despiertan, que lo amen y que lo amen. Que traten bien a sus papás y que sus papás los traten bien. Que estén muy felices este año, todos los años. Que todos valemos lo mismo. Que se sientan felices. Que se diviertan con sus amigos, con su familia, que se la pasen excelente. Disfruten mucho su infancia. Gracias. 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 Gracias.